Estamos hoy con el gran Víctor Santana, psicólogo clínico, autor del podcast, para mí el podcast más interesante de psicología en castellano, psicología ladrillazos. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, fantástico. Hoy vamos a hablar de sesgos mentales y manipulación mental, manipulación psicológica, las bases de la manipulación mental. ¿Qué nos hace ser humanos? Antes, Jordi, te quiero comentar. He preparado unas diapositivas para que no divaguemos y también para que algunos conceptos entren mejor simbólicamente. Si te parece, vamos a poner un momento la primera lámina. Aquí podemos ver la primera manipulación, se podría decir. Aquí empieza la primera mentira, aquí empieza la manipulación con la marzana, la serpiente, con Eva, con Adán. ¿Por qué? Bueno, a ver, Jordi. Es que he preparado dos presentaciones. Una es la de Disney y otra es la para mayores de 18 años. Y creo que como tenemos a mucha gente aquí confianza, pues vamos a hacerla a mayores de 18 años. Te tengo que confesar también que te estoy manipulando porque no estoy en Nueva York. Soy un fraude. Quería proyectar estatus estando en Nueva York, pero realmente estoy en la casa de mis padres, en el sótano. Estás en la casa de tus padres. No estás en Central Park. Oye, qué cuadro tan chulo. Me gusta. Soy un desgraciado. Bueno, pues ahora vamos en serio. Se acabaron las bromas. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? El principio que yo considero que es el verdadero, ¿vale? Bien. Para autohumanos, los... ¿Esto qué sería? Estilo, bueno... ¿2001, dice el espacio? ¿Homo erectus o...? Bueno, podríamos decir que hace 3,5 millones de años. El protohumanos... Vamos a retroceder al homínido, a Lucy y toda esa gente, ¿vale? Los homínidos del Astrolopithecus. Me gustaría hacer un roleplay contigo, ¿vale? Vamos a imaginar que estamos en el Playstation 1 Tardío, ¿vale? En África y somos un par de monos del 2001, ¿vale? Hay una charca. Nosotros pertenecemos a un grupo, entonces no éramos ni tribu. Y enfrente está, como en la película, otro grupo. Y nos vamos a pelear por la charca, ¿vale? Ese recurso. Resulta que hay un homínido de la otra banda que me tira un hueso a la cabeza. Y tú estás a mi lado y... ¿Qué me dirías? ¿Me empujarías? ¿Me dirías algo? Si pudieras emitir algún sonido. ¿Te dirías... Vamos a coger ese... Eso que te han tirado y vamos allí a responder? ¿O qué te dirías? Pero eso es demasiado elaborado. Me dirías... ¡Cuidado! ¿No? Por ejemplo. Te advertiría. Cuidado. Con un protolenguaje. Sería unga, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Entonces, resulta que, hostia, tú has elaborado un sonido de... Diferente. Unga. Cuidado. Me han tirado un palo. ¿No? Hostia, pues ya tienes un concepto. ¿Qué ocurre después? Tú comienzas a reproducirte. ¿Vale? Generación tras generación. Uno dice unga. El otro dice... Bueno, distintas palabras. Hasta que llega un momento que después de miles de años... Bueno, millones, perdón. Mejor dicho. Llega un momento que sale otro homínido o ya homo sapiens de la cueva y grita... ¡Yosua! Ven a por el bocadillo, ¿vale? Que lo tienes en la cueva. ¿Vale? Y ahí empieza el humano. ¿Vale? Se ha creado el neocórtex. ¿Qué ocurre? Que una vez tú tienes el lenguaje, puedes poner nombre al exterior. Una vez pones nombre al exterior, creas una imagen, reflejo, en tu interior. Entonces, ahí aparece, como diría Bope Esponja, la imaginación. ¿Vale? Con la imaginación ya empieza el progreso. Todo lo que puedas imaginar, lo puedes crear. Lo puedes intentar materializar. Entonces, nos hace ser humanos el lenguaje. Nos reconfigura, interviene en la evolución. Porque además, supongo que aquellos que dominan mejor el lenguaje son capaces de transmitir mejor conocimientos tanto para su propia prole como para su propio grupo. Con lo cual, su grupo va a sobrevivir respecto a otros grupos. Además, es una forma de diferenciar un grupo con otro, de separarlos, de tener tu propio código de comunicación. Pero entonces, la pregunta es, ¿y qué mueve al humano? Al humano, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos mueve? A ver, esto es polémico, pero... Bueno, como muchos sabéis, spoiler. El motor del progreso humano es el egoísmo. ¿El egoísmo? Los instintos básicos. Por eso quería explicar lo de la charca, lo del homínido. Seguimos siendo ese homínido. Lo que pasa es que ahora muchos tenemos corbata y nos duchamos cada día, pero... Inconscientemente seguimos siendo ese animal. Instintos básicos como reproducirnos, los deseos, la supervivencia y, sobre todo, el instinto de dominación y poder. Es lo que nos mueve. Y la competición. La competición es lo que nos hace progresar también como humanos y tecnológicamente. ¿Por qué competimos? Está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza competir. Es que cualquier ser vivo, desde que... Bueno, hablando del humano, cuando los gametos del hombre van a buscar el óvulo, están compitiendo ya. Y eso que solo son 23 homosomas. ¿Vale? Entonces, cuando nacemos, seguimos compitiendo a todos los niveles. El estatus, el conseguir recursos, ser el número uno. Siempre buscamos ser el número uno. Eso está ahí. Todo el mundo, o la mayor parte de nosotros, buscamos ser el número uno porque vemos que mucha gente parece que no quiere serlo. Ser el número uno implica también quiero recibir atención de los demás. All you need is love. Ser el número uno implica recibir atención de los demás. ¿Tú crees que aquellos que buscan ser el número uno en parte es porque quieren la atención? Sí, totalmente. Queremos atención. El poder nos permite eso. La fama. El éxito. Y aquí empezamos ya con lo mollar. El tema de hoy. Las bases de la manipulación mental, de los sesgos cognitivos también. Pero, ¿qué es un sesgo cognitivo? ¿Qué son los sesgos cognitivos? El cerebro ha evolucionado desde hace unos 500 millones de años del cerebro reptil, el sistema límbico, que es el mamífero. ¿El cerebro reptiliano que es como el básico, el más primitivo? El más primitivo, el que es el instinto de supervivencia, la reacción, el respirar, los ciclos circadianos, el ritmo cardíaco, la respiración. O sea, el que rige prácticamente nuestras actividades básicas como respirar, despertarse, el ritmo del corazón, el instinto de sobrevivir, la reacción. Y el segundo cerebro, el cerebro límbico. Sistema límbico. Sí, el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Aquí es donde está ya nuestra memoria y las emociones. También las amígdalas, el miedo. El miedo, entiendo la capacidad como para querer relacionarse con otros miembros del grupo, para alimentarse, interactuar con otros miembros de la manada, todo esto. Reproducirse. El cerebro gregario. Todo esto, ¿cómo de antiguo es esta parte del cerebro? Unos 200 millones de años y, bueno, como tú comentas, aquí ya está el instinto de manada, el instinto que tiene cualquier mamífero hoy en día. El ataque, la huida, el alimentar, cuidar a sus crías, los mamíferos. Y luego vemos aquí el cerebro cortical o neocórtex. ¿Qué es esto de cerebro cortical? El neocórtex es lo que hemos comentado antes, que comenzó a formarse pues con el tema del lenguaje, con las herramientas, con el fuego, con... ¿Vale? Y fue... Es el más moderno que tenemos y es el que nos hace Homo Sapiens, el que creó la imaginación, los conceptos, los símbolos en nuestra mente. El cerebro es un gran procesador de información. Pero claro, como ha evolucionado de esta forma y el neocórtex está moderno, la mayor capacidad de procesamiento está en el sistema límbico. En el mamífero. En el mamífero y interrelacionado con el neocórtex. ¿Se sabe cuántas decisiones tomamos basadas en cada uno de los cerebros de medio o no? Claro, aproximadamente se entiende que el 85-90% de nuestras decisiones son inconscientes. Sería, según Kahneman, que es el que explicó, bueno, escribió el libro aquel de piensa rápido, piensa despacio. Piensa rápido es el sistema 1 y piensa lento razona es el sistema 2. Por ejemplo, la pregunta que hacíamos de... Contesta rápidamente. ¿Cuál es la capital de Francia? París, claro. Vale. ¿35 por 54? Bueno, me acuerdo lo que te dije, pero te lo diría otra vez. Te digo que ahora no estoy para cálculos. Pues sistema 1, claro, lo sabes, no sabes por qué, pero sabes que es París. Pam, automático. Sistema 1, inconsciente, pam. El procesamiento del sistema 1 es aproximadamente unos 11.000 bits por segundo de ancho de banda, se podría decir. Y el sistema 2 serían unos 50 bits por segundo en comparación. El ancho de... Si comprendemos el ancho de banda como el que tenemos en internet. O sea, que es súper estrecho. El sistema 2. El sistema 2. Claro, pero habría gente sabios como Nassim Taleb que podrían decir, bueno, vale, el 85% o el 90% de las decisiones las toman los dos cerebros más primitivos. Permitidme la simplificación. Pero claro, en la vida, a lo mejor el 10% de las decisiones son las que te separan de ser exitoso, ¿no? El autocontrol, la lógica, ese tipo de decisiones que solo son el 15%, a lo mejor hacen que tengas una vida completamente distinta de la que podrías tener si eso no funciona como debería. De hecho, aquí puedo introducir la terapia. La terapia, lo que intentamos o lo que intento yo en concreto es trabajar ese sistema 2. ¿Vale? Dejar de ir como un NPC, no player character, ¿vale? Porque va a ser automático, vamos en automático casi toda la vida, pam, 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 automático, automático, cometemos los mismos errores. Pues es despertar, frenar ese sistema 1 y trabajar el sistema 2 para ser más consciente. Y ahí ya puedes tener más elección consciente en tu vida, más control sobre tu destino. ¿Tú no crees que... No sé si esto tiene sentido lo que voy a decir, ¿eh? Pero tú como profesional ¿no crees que hay un elevado porcentaje de personas que viven su vida y se mueven por el mundo como algo que lleva a la marea y son los acontecimientos los que hacen que terminen que terminen con esta pareja, que terminen con este trabajo, que terminen habiendo estudiado esto? No es que ha decidido voy a estudiar esto, voy a tener esta pareja, sino simplemente las circunstancias han acabado colocándole en ese momento como si no tuviera control en su vida. ¿Es la vida la que le ha llevado a él? Si pienso que existe alguien así o qué porcentaje de gente es así, hombre, yo diría que no lo sé porcentaje, pero la mayoría de nosotros, la mayoría de nosotros en algún momento nos dejamos llevar por ese guión, guión de vida, ¿vale? Me gusta mucho es la palabra de guión. Obtenemos un guión, aprendemos un guión en la infancia y el entorno, la presión del entorno, como tú dices, seríamos como un barco sin rumbo, ¿vale? Donde nos lleve el viento. Y el tema sería trabajar el sistema 2 para que tú coger el timón de tu barco y decir quiero ir a esa isla, ¿vale? Y te había preguntado por los sesgos cognitivos, ¿qué son los sesgos cognitivos? Hemos visto esta diapositiva. Entiendo que los sesgos cognitivos están relacionados con estas diferentes partes del cerebro, pero abundando en ello, te repito la cuestión, ¿qué son los sesgos cognitivos? Los sesgos cognitivos son atajos mentales. Son atajos mentales. Y trabajan en el sistema 1, es el rápido, ¿vale? El automático, el que te da la respuesta y no sabes por qué. Voy a elegir vainilla, ¿por qué? No lo sabes, pero sabes que lo quieres, sabes que lo deseas. Ese es tu sistema 1. ¿Y por qué existe un atajo mental para tomar una decisión rápida frente a una situación que nos viene? ¿Por qué necesitamos esa simplificación en la vida? ¿Por qué? Porque ahora nos retornamos otra vez a Odisha 2001. ¿Te acuerdas cuando estábamos allí tú y yo? ¿Qué ocurría? Que el ambiente era hostil, ¿vale? Había peligro. Las decisiones tenían que ser rápidas, ¿vale? Entonces fue evolucionando de esa forma el cerebro. ¿Qué ocurría también? Que la comida escaseaba. Entonces, los recursos nutricionales, ¿vale? Como eran escasos, nuestro cerebro evolucionó siendo súper eficiente. La ley del mínimo esfuerzo. Y el sistema 1 es lo que nos da. El mínimo esfuerzo para conseguir una respuesta automática. Es súper funcional en muchas ocasiones, pero como tú dices, si no trabajamos el sistema 2, los resultados... El sistema 2, cuando llegas a una conclusión, sabes por qué has llegado a esa conclusión. Con el sistema 1, no. Sabes que estás allí. Tengo la solución, pero no sabes por qué ni cómo has llegado. Has utilizado un atajo. ¿Y cómo funcionan esos sesgos cognitivos, esos atajos? Existen cuatro categorías de sesgos. Hay unos 188 contemplados. ¿Qué ocurre con los atajos? Que, como todo, puede traer errores de procesamiento. A ver, el cerebro lo que intenta es, si tiene demasiada información y quiere ir rápido, coge nodos de información. Pam, pam, ¿vale? Y saca una conclusión automáticamente. Descarta información. ¿Qué pasa cuando no tenemos bastante información? Claro, como ves, insuficiente información, pues el cerebro rellena esa información con lo que encuentra la memoria. Va a buscar memoria a largo plazo. A ver, ¿qué tengo que coincida con este? Que hay parecido por ahí. Que hay parecido con lo que yo... Entonces, rellena. Claro, también puedes tener errores, distorsión. ¿Vale? Puedes tener distorsión porque estás extraído y más, si estás de la memoria, que la memoria no es nada fiable o memoria fotográfica o... ¿Vale? También tiene distorsión la memoria, que es el otro punto. La memoria también tiene problemas de distorsión y se puede manipular. ¿La memoria tiene problemas... Perdona, ¿la memoria tiene problemas de distorsión y se puede manipular? Sí. Por ejemplo, recuerdo los... Hay un experimento de Elizabeth Loptus. Se dio cuenta que los abogados al preguntar a los abogados al preguntar a los testigos podían manipularlos dependiendo de cómo hiciera la pregunta. Entonces, claro, había alguien que había sufrido un accidente. Entonces, le preguntaban ¿A qué velocidad iba cuando tuvo el golpe? ¿No? Pues, ¿40? Entonces, la siguiente pregunta sería a otra persona. ¿A qué velocidad iba cuando sufrió la colisión? Colisión implica en el sistema 1 mayor gravedad. ¿Golpe? No. Hoy me he dado un golpe en la rodilla. Hoy me he dado un golpecito en el... ¿Vale? Entonces, si vas a recordar ese evento al yo introducirte en tu sistema, atravesar tu consciente y atravesar... Porque te lo digo supersticiamente. Y tú, al recordarlo, puedes distorsionar y pensar que ibas más rápido de lo normal. entonces ya nosotros empezamos a reconstruir el discurso en relación con esa pregunta asumiendo que ese evento fue muchísimo más duro de lo que en verdad fue, ¿no? Es como una historia que nos contamos a nosotros mismos con diferentes variaciones, ¿no? Nuestra memoria. Y con el tiempo también se va distorsionando también la memoria. La otra categoría es necesidad de actuar rápido, pues es eso, sistema uno. Necesito responder rápido, ya, no da tiempo a procesar nada y ahí también pues tenemos errores. Te para la policía, te pide A, B, C, oye, lo tienes que encontrar ya, te pregunta no sé qué, tienes que responder inmediatamente. Y ahí, claro, si te activa ya, si se activan tus amígdalas, pues anulas por completo tus lóbulos frontales y ya respondes instintivamente. ¿Cuáles son los sesgos más importantes? ¿Cuáles son los atajos principales? Que has dicho que hay 188 al menos documentados, ¿no? ¿Cuáles son de esos 188 los que consideras que son más importantes? Te voy a poner otra lámina. Aquí, ¿ves? Si puedes influir en los líderes, ya sea con su colaboración consciente o sin ella, automáticamente influyes sobre el grupo que les sigue. Edward Bernays. Esto sabes que se realiza muchísimo, pero muchísimo en la economía moderna de la atención y en la economía moderna de las redes sociales. Claro. Entonces, esto, por ejemplo, cuando se influye en un influencer, que justamente es una reiteración de términos, en alguien que tiene una cuenta de Instagram de 2 millones o de 10 millones y se le paga para que se beba la botella de vino tal o la coloca en la mesa o lleve el bolso de la marca Z, eso genera automáticamente una influencia en enormes cantidades de personas. y luego están los que son capaces de tomar la decisión como, por ejemplo, cuando una empresa es capaz de influir en un médico. ¿En qué recomendaciones da a sus...? Si influyes en el médico, vas a poder influir en lo que tomen todos los pacientes y no digamos si se trata de un político. Pues esta frase obedece al sesgo de... Bueno, si lo piensas a la jerarquía. Instintivamente hemos evolucionado con jerarquías en nuestra manada y es intrínseco en nosotros. Entonces, ahora viene uno de mis sesgos... Bueno, son todos preferidos, son maravillosos. El sesgo de autoridad o obediencia a la autoridad sería resumido es la tendencia que tiene el humano a obedecer a la figura de autoridad. Es la tendencia a obedecer a la autoridad a veces sin cuestionarse por qué tiene que obedecerla, ¿no? Claro, está directamente relacionado con el sesgo de arrastre. El sesgo de arrastre es que tendemos a imitar todo lo que hace nuestra autoridad o nuestro grupo de referencia. tendemos a imitar lo que hace nuestra autoridad o nuestro grupo de referencia. Si en nuestro grupo de referencia, en nuestro grupo de amigos del instituto escuchan heavy metal, lo más probable es que yo sea uno de los que les guste un heavy metal, ¿no? No sea el que le guste el punk. ¿Por qué? Porque instintivamente queremos pertenecer al grupo. ¿Qué ocurría en la charca? Pues que el divergente le metías dos castañazos y lo echabas fuera de la manada, ¿no? Por ejemplo. Es decir, el que no ostras, este o me intenta quitar el puesto o tal, pues para sobrevivir en aquellos tiempos tenías que pertenecer a un grupo. Si no pertenecías a él y te expulsaban, eras un paria, pues la muerte estaba asegurada. Pues eso lo arrastramos, valga la redundancia, en este efecto arrastre. ¿Qué capacidad de manipulación tiene el efecto arrastre, ¿no? Porque si puedes convencer de que lo interesante de tu grupo, no solo tuyo, sino de la parte de tu grupo, que tu grupo puede ser la gente de tu edad, de tu edad, le gusta o necesita o es mejor con X, va a ser más fácil manipularles. Veo aquí aprendizaje vicario o por imitación. ¿Qué pasa con... ¿Esto es un sesgo? Todo lo que sería la forma de manipular esta relación con el aprendizaje. La mayoría de gente es otra gente. ¿Qué es esto? Pues es porque tú eres como tu grupo de referencia. Tú puedes coger a alguien de un grupo y saber más o menos depende de qué grupo esté, grupo político, grupo de... equipo de fútbol, grupo socioeconómico, su estatus. Ya puedes saber más o menos varios inputs de cómo es esa persona y no te equivocarás. La mayoría de la gente es otra gente. Sus pensamientos, la opinión de otra persona, de su líder, de su influencer. Su vida, una imitación, porque imitamos. Sus pasiones, una reproducción. Y lo último, la frase de Oscar Wilde sería ¿Cómo defendernos de esto? Pues solo existe un modo de desarrollar la propiedad, me consiste en despojarse de la cultura, de la educación. Pero esto que dices es muy fuerte. Entonces, ¿la única forma de ser tú es desaprender? Exacto. Es tanto brutal, ¿no? Destruir para crear. Destruir para reconstruirte. De hecho, cuando sufres un duelo, cuando vas a terapia, destruyes tu yo antiguo para crear un yo nuevo. Hay un cambio. Desaprendes para aprender. ¿Tú crees entonces, claro, no sé si esto es muy polémico lo que estás diciendo, ¿tú crees que la educación que recibimos todos, la educación reglada, que en teoría es simplemente una información que se nos transmite para, en el fondo, acabar siendo, en teoría, mejores ciudadanos o ciudadanos que desempeñan mejor su trabajo? ¿Eso es una forma de manipularnos? ¿Método spoiler o no? Método spoiler, ahí. Existen dos educaciones, una para dominar y otra para ser dominado. Una educación para dominar y otra para ser dominado. A ver, explícalas, por favor. A ver, si tú perteneces a un estatus de nivel superior, no vas a ir a las mismas escuelas que alguien que no lo sea. Vas a ir a Oxford, vas a ir a Cambridge, vas a ir a Stanford, vas a ir a MIT. Vas a ir a una escuela de negocios para ir a las empresas que van a mandar en el mundo. Vas a ir a ESADE, vas a ir a universidades donde no imparten las mismas o los mismos conceptos o la misma enseñanza que para el resto de los mortales. Un poco duro, ¿eh? Un poco duro. A lo mejor estoy equivocado. ¿Y qué otros sesgos? ¿Qué otros sesgos si seguimos hay que sean verdaderamente importantes y que se aprovechen? Porque has dicho 188, has nombrado hasta ahora 5 o 6 probablemente. Pues uno de los más terribles. ¿Sesgo de confirmación? Mucha gente se sentirá identificada con esta viñeta. ¿Puedes explicarlo, por favor? ¿Qué es la viñeta y qué es el sesgo de confirmación? A ver, la viñeta es, hay un señor que, bueno, no, la hija le dice, no, papá, esa noticia es falsa, pero ¿cómo va a ser falsa si hice justo lo que pienso? ¿Vale? Claro. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es el sesgo que nos hace buscar información que confirme nuestras creencias, nuestro mapa mental que lo confirme. Básicamente es como buscar recabar algo que apuntarle lo que hayamos decidido que es verdad, ¿no? Sí, ¿y por qué ocurre esto? Por lo que habíamos comentado antes, el cerebro es vago, ¿vale? Intenta ser eficiente, cuesta muchísimo falsar información. Falsar es lo que hace la ciencia, vamos a falsar hipótesis. Pues, para el cerebro es un coste muy elevado en energía, en azúcar, en calorías. Entonces, ¿qué hace? Pues, vamos a confirmar, solo nos vamos a centrar en lo que confirma nuestra creencia. Si creo que todos los hombres son malos, pues, todo lo que busque en Google, todo lo que vea, todo lo que estudie, lea, película que vea, voy a a interpretar lo que confirme mi creencia. Todo lo que la contradiga no lo haré, porque es un esfuerzo. Lo vas a descartar, porque al final te crea como una especie de contradicción interna, ¿no? Entre lo que crees y lo que has encontrado. Esto es, claro, y ahora entramos, claro, está muy relacionado con el sesgo de confirmación la disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva, esta es una expresión que se utiliza mucho, ¿no? Y que tiene tiene ya unas décadas de historia en la psicología. ¿Qué es la disonancia cognitiva? El término lo desarrolló Leon Festinger y el humano necesitamos ser coherentes con nuestras conductas. ¿Qué ocurre? Si nuestra creencia entra en conflicto con nuestra conducta, por ejemplo, o con lo que decimos, se crea un conflicto interno. Si yo creo que esto es lo correcto, ¿por qué estoy haciendo lo contrario? Se crea un malestar interno. Entonces, ¿qué hago? Autoengañarme para aliviar esa tensión. Bueno, como aquí en la imagen, los hechos me dicen que estoy equivocado, pero voy a, como estoy sufriendo, mi creencia choca con esa objetividad, esos hechos, voy a crear... Voy a mover la portería. Voy a mover la portería. Oye, que esto, este balón va, este balón, este balón va al graderío. Pues cojo la portería y la meto en el graderío, la pongo en el graderío y que marque gol, ¿no? Y esto, esto también me parece una fuente de manipulación tremenda, porque ese tipo de disonancia cognitiva son muy conocidas por las empresas, por los políticos. Sabemos cuando tenemos una cara frente a los demás, cuando los demás esperan escuchar que somos religiosos o que somos A o somos B o somos C y, sin embargo, luego hacemos lo que nos da la gana, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Encontramos una solución subóptima o una respuesta diciendo, bueno, la realidad, ¿los hechos son falsos o yo lo hago porque en verdad creo en una energía, pero la iglesia no sé qué? Claro, son subterfugios para evitar esa disonancia, ese malestar. Es como la fábula aquella del zorro y las uvas, ¿no? ¡Ostras! Deseo las uvas, las quiero comer y no llegaba, no llegaba, no llegaba y al final desistió y dijo, bueno, tampoco estaban tan maduras. Buscas una excusa, mover la portería, como tú dices, para encajar ese malestar. No puedo conseguirlo, pues tampoco ocurre también en las sectas. ¿En las sectas? Claro, porque cuando llega un momento que hacen predicciones, es constante en las sectas, ¿qué pasa cuando no se cumple? Las sectas apocalípticas, ¿no? Van a venir los ovnis a buscarnos, el fin del mundo, llega el día y no pasa nada, pues imagínate, has entregado toda tu vida, todo, todo, a tu creencia y los hechos te dicen que no, que estás equivocado. Soportar ese, superar esa disonancia es terrible. Pues cualquier excusa es buena, ¿no? Es que no viene hoy, viene mañana. Yo tengo la teoría que las creencias son tan, son tan fuertes que llega un momento que uno ama, o hay ciertas personas que aman más sus creencias apocalípticas y sus creencias tóxicas que la realidad positiva que las contradice. No sé si me explico, pero a veces prefieren encontrar ese apocalipsis que no llega y si no lo crean de una forma u otra, ya sea con el fin del mundo o acabando destruyendo su relación con los demás, el apocalipsis particular. En lugar de enfrentarse y asumir que esa visión que tenían simplemente es errónea, ¿no? Sí, sería como... ¿Qué ejemplo podría poner? Bueno, hay uno muy clásico que es el de... Corréjeme si me equivoco porque estoy hablando de memoria, pero el término disonancia cognitiva no se inventó por unos investigadores que estaban estudiando una secta que estaba esperando la llegada al jardín de la líder de la secta de los extraterrestres. Sí, de Seekers. Sí, de Seekers y que justamente cuando no llegó se retrasó la fecha. Bueno, es que no sé qué hemos equivocado. Sí, es verdad. Vale, ya está resuelto. Estaban en la casa, habían entregado todas sus pertenencias a la secta, luego a los familiares y tal, se habían quedado sin nada y vamos a morir. Bueno, no, mentira, iba a morir todo el mundo menos ellos, ellos se iban en una nave, no llegó la nave. Entonces, la líder entró en tranfe cuando vio el mal rollo y por escritura automática dijo, no, me acaban de mandar un mensaje que no vienen, no vendrán hoy, vendrán dentro de no sé cuántos años y ya. Hubo gente que abandonó y dijo, no soporto más y aceptó esa disonancia de decir, me he equivocado. Y ya salió de la secta y hay gente que no, que incluso agarró mucho más fuerte el culto, más fuerte el culto a la secta. Hay gente que resuelve estas disonancias digamos que casándose aún más en dobles nupcias con sus creencias, ¿no? Sí, es que lo otro es tomar la pastilla roja. Claro. Aceptar la disonancia es chungo. Salir a una, romper tu matrix, tu realidad, tu burbuja y salir a otra realidad es chungo. ¿Y qué más sesgos cognitivos puedes nombrar? Otro que es muy típico, el heurístico de disponibilidad. A ver, ¿qué es la heurística de disponibilidad o el heurístico de disponibilidad? Es un sesgo estadístico que consiste en que tomas una, bueno, como se ve en el árbol, imagínate que vas a coger una cereza y casualmente coges la única azul y ya piensas, si he cogido esta azul y el árbol es que todas son azules. Pero eso en inglés se llama cherry picking, elegir cerezas. Es que vas a hacer un argumento, tienes 50 datos, tienes en el primer, digamos, cajón 50 datos, en el siguiente 50 datos y en el siguiente 50 datos. Hay 150 datos y vas y coges de esos 150, tres que son los que apoyan los tres únicos que apoyan tu visión, a pesar que los otros 147, las otras 147 cerezas van en contradicción o podrían explicar otro tipo de... Porque tu sesgo de confirmación no te permite... Están relacionados, no te permite aceptar que puedan haber más diferentes o que estés equivocado, cogiendo esa pequeña muestra que no es representativa estadísticamente. ¿Vale? Sí, esto se da mucho. Esto, vamos, tiene... Yo creo que es de los más comunes, ¿no? Ir a una serie muy amplia de argumentos y elegir solo, solo y construir en base a los que te dan la razón. O se ve, por ejemplo, ves en las noticias, alguien de una raza en concreto ha robado a alguien, ya está, todos son iguales. Al exogrupo, le... O sea, todos son iguales. Generalizas, del particular pasas al universal. Y eso también es muy importante para la manipulación porque aquellos grupos o gente que tiene cierto poder o entidades o instituciones o quien sea, a veces simplemente particulares o partidos políticos, necesitan colocar algunas de esas cerezas azules para que, oye, si la gente va a hacer cherry picking, tiene que encontrar al menos una, ¿no? Tiene que encontrar al menos alguna cereza azul para poder conseguirlo. ¿Otro sesgo cognitivo, Víctor? El efecto halo. El efecto halo. El efecto halo. Cuéntanos del efecto halo. A ver, sinceramente, de estos dos tipos, ¿por quién te dejarías operar? Es tan brutal, es tan brutal el efecto halo y lo que estás mostrando. Simplemente coger a la misma persona, ponerle una bata de médico, ponerle una corbata al instrumental de médico, o coger a esa misma persona con la misma formación, con el mismo, digamos que con la misma personalidad, colocarle unos vaqueros, un chaleco que enseñe los tatuajes en los brazos y ya la percepción, nuestra percepción, nuestro sesgo. Aquí sí que veo un atajo para pensar muy rápido diferentes cosas en ambos. Esto también es evolutivamente cuando estabas ahí en tu tribu, pues venía alguien y tienes que decir rápido qué es, depredador o amigo o enemigo. Rápido, rápido. Y la primera, el efecto halo es precisamente juzgar a algo o alguien basándote en la primera impresión que nos causa. en la primera impresión. ¿Y qué opinas de aquellos psicólogos o aquellos especialistas que dicen que en muchas ocasiones el que de verdad acierta con más frecuencia es ese pensamiento rápido, ese efecto halo que la racionalización? Totalmente de acuerdo. La intuición es importantísima. No sabes por qué, pero tú te operarías con el tío de la bata. Bueno, también podríamos hacerlo al revés. ¿Con quién te harías de cervezas? Pues con el de los status. Parece más divertido que el otro. También depende de cómo te haga la pregunta te estoy manipulando. Puedes decir o te puedo inducir a cuál tienes que elegir. Todo es manipulación. Todo es manipulación en caso de que... Pero al final depende de qué es lo que quieras conseguir. ¿Más sesgos, Víctor? El efecto pigmalión o profecía autocumplida. Este sería resumido. Las expectativas que tienes hacia otras personas pueden condicionar el éxito o el fracaso de esa persona. Y los niños incluso más. Si los programas como en la lámina desde pequeños, los mandatos que les des. Pero esto es brutal, ¿no? Si creas demasiadas expectativas en alguien o demasiado pocas, si piensas oye, tú vas a ser un fraude, tú vas a ser un fracaso. Si la etiqueta es un niño de cuatro años, tú vas a ser un fracaso como tu padre porque odio a tu padre, porque tu padre me puso los cuernos o al revés, porque tu madre es no sé qué, tu madre no sé cuántos. Las etiquetas son peligrosísimas. Las etiquetas. De hecho, en terapia evito continuamente las etiquetas. Cuando alguien viene con no, es que me han dicho que soy o que tengo el trastorno X o intento evitarlo. Porque limita, como he comentado antes, limita. ¿Vale? No te permite salir porque justifica, hace profecía autocumplida. Ya lo justificas, todo atribuyes tus errores, tus conductas, toda tu vida a, claro, es que soy TDA o es que, no lo sé, es que soy tonto. Es que, claro, soy tonto porque tus padres te decían que eres tonto, te descalificaban desde pequeño. Son los mandatos como, espera, la siguiente, los mandatos de la infancia. Somos como, aquí he puesto arrobocop porque realmente funciona. Los mandatos de la infancia, ¿qué quieres decir con los mandatos de la infancia? Los mandatos de la infancia son mensajes que nos envían nuestros padres y nuestro entorno, nuestras figuras de referencia que o bien nos pueden hacer adultos funcionales o adultos disfuncionales en el sentido de que si las etiquetas que nos ponen los mandatos no vales para nada, eres un desastre. Estos que son mandatos negativos o si hubiera podido no te habría tenido, no te habría parido. Estos mensajes son terribles y se van grabando, son como, mira, como rock-up, servir al público, proteger al ciudadano pero con mensajes chungos. En cambio, unos padres o un entorno que va, tú vales, venga, te doy un refuerzo positivo, pues todo lo contrario, te harán alguien más funcional. Pero claro, esto puede parecer que sea simplemente mala educación o ser un mal padre, pero yo lo colocaría dentro de la manipulación, sea inconsciente o no, pero son unos padres que están manipulando a sus hijos para llevarlo al fracaso, para hacerle fracasar en la vida. Claro, y está sesgado ya de base, porque, o bueno, incluso, no, mira, no hace falta, puedes, también ocurre en el grupo, imagínate que entras en un trabajo de nuevo y alguien inventa un chisme sobre ti, te etiqueta, cuidado con ese que ese es un gandul, estás frito ya ante el grupo, porque no es verdad, pero te han etiquetado, el grupo te ha etiquetado, pues, no sabes por qué, pero todo se va a, va a hacer que esa, quizás esa, esa etiqueta se cumpla, ¿vale? O si todo el mundo te lo insinúa, si todo el mundo te critica, así. De ahí, la importancia de la reputación y los conflictos que crea el que alguien quiera defenderla, ¿no? Su reputación. El prestigio es importantísimo. ¿Más sesgos, Víctor? Efecto de primacía y recencia. Efecto de primacía y recencia. A ver, esto lo tendrás que explicar. ¿Qué es el efecto de primacía y recencia? Este está totalmente relacionado con la memoria a corto plazo. A ver, a ver. Porque, claro, nuestra memoria a corto plazo es limitada. Nuestra capacidad de atención es limitada. ¿Qué ocurre? Que esto sesga nuestra atención. ¿Qué ocurre? Que la primera información que recibimos es la que más retenemos. La primera información que recibimos es la que más retenemos. ¿No es la última? La última también. La primera y la última. Luego hay un valle en el centro que es cuando vemos una película, cuando lees un libro, cuando escuchas un discurso, cuando lees o escribes un informe, cuando siempre se pone énfasis en el principio y en el final. Y si quieres recordarlo, normalmente lo de en medio se diluye. el nudo que sería la historia. Las películas, por ejemplo, de acción siempre te meten al principio las escenas más... Invierten casi la mitad del dinero de la producción en los 10 primeros minutos para que... Eso es muy clásico en las películas de James Bond. Los primeros 5 o 10 minutos. Y de hecho, si una película te ha gustado los primeros 5 o 10 minutos y los últimos 5 minutos también, es decir, ¿te han gustado 10 minutos de 120? Lo normal es que pienses que eso es un peliculón. Si el principio y el final son malos, te vas a llevar un mal sabor de boca aunque la parte central te haya gustado. Pues es debido a este efecto de primacía y recencia. Y también los telediarios funcionan así también. Es una forma también de construir relatos y de manipular o manipular, bueno, sabría aquí si sería manipular o influir, donde la información relevante o lo que tú quieres conseguir lo consigues en el principio de la historia o el principio de la transmisión de información y en el final. Por ejemplo, yo lo he hecho spoiler, pam, primacía, hostia, ¿qué va a decir? Pam, 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 he creado expectación. Después, papapim, bablabla, tirirí, tarará, da igual. Y tienes que acabar ya con emoción en el final. Algo también emocionante. ¿Por qué? Porque es que no podemos almacenar todo. Nuestra memoria es limitada. Siguiente sesgo, Víctor. Vamos a ver... El efecto Dunning-Kruger. ¿Qué es el efecto Dunning-Kruger? A ver, cuéntanos, lo hemos escuchado muchas veces y muy poca gente en el fondo recuerda qué es esto del efecto Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Pues, esto es la confianza que tenemos. O sea, cuando, mientras, es curioso, pero mientras menos dominas un tema, una materia, más seguro estás de lo que dices o de tu creencia. Cuanto más ignorante eres, más seguro estás de tener razón. Aquí en el dibujo vemos el monte de la ignorancia. Es cuando el cuñadismo, ¿no? Es que no te enteras, es que esto es así, es que yo lo sé todo, ¿vale? ¿Tú qué vas a ver? ¿Tú qué vas a ver? Sí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando te metes en materia, empiezas a profundizar, empiezas a estudiarlo, empiezas a hacer una carrera, empiezas a hacer un doctorado, empiezas a trabajar, a salvo y a la desesperación, que dices no sé nada. O sea, es tan ingente la cantidad de información de datos que tienes que controlar que entra la inseguridad, que de hecho aquí es todo lo contrario, el síndrome del impostor. Es cuando estás en este valle, puede ocurrir. Cuando alguien sabe tanto de un tema que se da cuenta que en el fondo hay demasiados elementos como para de verdad dominarlo y eso genera que, oye, ya no tengo esas certezas, con lo cual es que yo no, en el fondo, es que no soy un experto. Porque si fuera experto tendría más certezas, en el fondo no sé de nada. Estaría más seguro de mí mismo. Surgen todas las dudas de no valgo, lo haré bien. Bueno, también influye mucho aquí la autoestima de cada uno. ¿Vale? En el... Y, afortunadamente, con el trabajo y con el estudio acabas llegando a nivel experto. Y ya lo ves todo, lo controlas más. pero claro, aquí yo veo una fuente también enorme de manipulación porque tú puedes dar algunas pinceladas a gente que no sabe absolutamente nada de un tema y darle la sensación de que las cosas son así, son así por narices y asumir que no hay complejidad en el sistema. Si eres experto, quieres decir. Sí, si eres experto o incluso si tú quieres transmitir una idea, por ejemplo, que la criminalidad, imagínate que alguien que es una organización, voy a ir al trazo al trazo grueso, simplemente para simplificar. Imagínate que es una organización racista. Dice, todos los crímenes son causados por extranjeros, por así decir. Y se dan cuatro o cinco datos sesgados a aquel que lo asume o al que lo recibe, si no ha podido estudiarlos, pues dice, pues todos los crímenes los realiza en extranjeros. Dunning-Kruger, claro. Este es el crack, soy un crack. Esto es así. En cambio, quien tiene más conocimiento experto, pues dice, eh, cuidado, vamos a utilizar el sistema 2, venga. Bueno, también sería Dunning-Kruger sistema 1 total, o sea, aunque el experto, ocurre otra cosa curiosa, el experto trabaja su sistema 1, llega un momento que las conexiones neuronales, los nodos de comunicación hacen el cerebro experto y tienes conclusiones mucho más rápido que cuando estás en el valle de la desesperación. ¿Vale? Siguiente sesgo, Víctor. El efecto de defensa y el del estatus es uno de los más importantes para mí. Defensa del estatus. El efecto de defensa del estatus o sesgo de defensa del estatus, volvemos a la charca de 2001. es el miedo a perder tu estatus adquirido, tu jerarquía. ¿Vale? El mundo se mueve por este sesgo. El miedo al cambio, el miedo a perder el estatus adquirido. El miedo al cambio, porque el cambio puede hacerte perder aunque tú tengas nada, pero oye, si se cambia, a lo mejor eso nada que tengo lo pierdo. Tienes certidumbre. La certidumbre también te hace que tu cerebro no consuma tantos recursos. ¿Por qué? Porque ya sé lo que va a ocurrir después. La incertidumbre, salir de la zona de confort, el cambio, genera malestar. La defensa del estatus también yo considero que es la defensa de la mediocridad. La defensa del estatus es la defensa de la mediocridad, Víctor. ¿Por qué? Porque como tú tienes miedo, la mayoría de gente tiene miedo a que le roben su estatus, en una empresa por ejemplo, he escuchado muchas veces el, bueno, ¿a qué voy a contratar a uno más tonto que yo? Lo voy a contratar más listo. Para que luego... Sistema 1. Sistema 1. ¿Y qué es el efecto anclaje y ajuste que estás mostrando? El sistema, el efecto anclaje y ajuste es el... Igual, nos enfocamos en la... En la primera información que recibes. De ahí ajustas todo lo demás. La medida de todo lo demás. En este ejemplo, por ejemplo, ves, esto costaba 50. Hostia, qué rebajón. Me lo compro. Pero no miras el producto con el sistema 2 y dices, a ver, si es que esto no vale ni 5 euros. ¿Vale? Te quedas, ostras, qué barato. O, por ejemplo, mira, otro roleplay te voy a hacer. Conoces a una chica que quieres impresionar y dices, va, la voy a llevar a un... a un restaurante de nivel. ¿Vale? ¿Quieres quedar bien? ¿Quieres proyectar estatus que no tienes? ¿Puedes proyectar estatus? Entonces, llego yo, que soy el camarero, te digo, tú me preguntas a carta de Vinus, digo, tenemos estos, tenemos esta botella de 500, esta botella de 100 y esta de 20. Y tienes que decidir ya cuál desea el señor. ¿500, 100 o 20? Lo que... Ahí hay otro efecto, yo creo que se diría el de 100, ¿no? Yo pediría agua, pero bueno, supongo que lo normal es el de 100 por la diferencia más cercana entre 100 y 20 a 100 a 500, ¿no? El anclaje está en 500. Sí. 500 es una barbaridad. Entonces, dices, ostras, 20, voy a quedar de agarrado. Pues, 100. ¿Vale? Te han engañado, te han manipulado para que elijas esa porque seguramente pides la de 500. La de 500 no nos queda. La última se la ha tomado ese señor. Ni siquiera la tiene. Esa estrategia la utiliza mucho Apple. Es una estrategia clásica. La utilizan también mucho las heladerías, hasta estas de yogures de tonos verdes, ya me sabéis, ¿no? Hubo un tiempo en la historia del ser humano, por ejemplo, en ese país llamado España, que lo único que se abrían eran tiendas de comprooro y luego tiendas de yogurterías, yogurterías de estas de helado. Y normalmente hay tres tamaños. uno pequeño, minúsculo, ligeramente más barato que el medio, con un sabor mugroso que le puedes añadir. Luego, un gigantesco que cuesta siete veces más o diez veces más. Y luego, uno medio, muy apetitoso, que solo cuesta el triple que el pequeño, pero bastante menos que el más. Tiene que ser el del medio, ¿no? Este de aquí, el efecto señuelo, que está, bueno, es lo mismo pero con otro nombre, el efecto de anclaje de ajuste efecto señuelo, ¿no? Pones una barbaridad, pones el bestial aquí, el caro, el cutre y... Claro, y lo normalmente Apple lo hace sobre todo, lo hacía sobre todo con la memoria. Pone en el modelo base una característica que resulta casi inaceptable. Por ejemplo, en los iPhones o en los iPads llegó a colocar 16 gigas cuando eso era prácticamente cargarte la vida al año o a los dos años del dispositivo. Luego siguió con 32, ahora, bueno, siempre solía colocar, o era muy común que lo hiciera, una característica que rompía el modelo base para incrementar el precio medio. Claro, y seguramente, como ya tenía claro el target, fabricarían o montarían muchos más ordenadores porque harían el forecast de ventas y fabricarían muchos más, montarían muchos más de ese porque sabían que iban a vender más. Efecto señuelo. ¿Algún efecto más? ¿Algún sesgo más, Víctor? Sí, identidad social. Bueno, no es un sesgo, pero es fundamental lo que hablamos de los grupos para, bueno, ya lo habíamos comentado, tu grupo de referencia es el que te condiciona totalmente tus creencias y tu enfoque de la realidad. Totalmente a la izquierda tú no tienes nada que ver con este grupo. Este grupo podría ser tu familia, podría ser, ¿por qué no? No tienes nada en común con tu familia, eres la oveja negra, el divergente. Aquí tienes más, quizás, o este de aquí, el del centro es tu partido político, que sí, no, el otro quizás es tu partido, tu equipo de fútbol, está más centrado, y el último pues podría ser en una religión, por ejemplo, ¿vale? Estás totalmente fusionado con él, con esa religión o con ese grupo de referencia. ¿Qué ocurre cuando te fusionas totalmente? Eliminas totalmente el criterio propio, te conviertes en un fanático, eres sistema uno total. Eso es, ya diría que es más allá de la manipulación, ¿no? Eso ya es casi la base de muchas de ellas. Eres parte de la masa de ese grupo. de la masa, claro. Emoción, pura emoción. Eres parte de la masa. Te moviliza toda noticia, bueno, todas las noticias, busca movilizar la emoción. Pues, todo lo que te genere ira y miedo, pues fenomenal. Eres el target, perfecto. Siguiente, siguiente sesgo, Víctor. Este me encanta. El sesgo, el coste hundido. Bueno, esto es muy famoso en los países anglosanjones para explicar prácticamente desde por qué se toman decisiones erróneas en una empresa hasta por qué una persona se mantiene demasiado tiempo en una relación romántica que le hace infeliz. Esto pasa muchísimo para explicar relaciones fallidas, para explicar inversiones fallidas extendidas en el tiempo. ¿Qué es el sesgo del coste hundido o lo que ellos llaman, los anglosanjones llaman la falacia del coste hundido? Se trata de un sesgo emocional que hace que cuantos más recursos en tiempo o dinero hayas invertido en una relación, en un proyecto, en un trabajo, en lo que sea, cualquier meta, pues más te cueste desprenderte de esa meta, cambiar de vida, de trabajo, de pareja. Por eso me ha gustado, he puesto el día de la marmota porque siempre es igual, es un día que se repite, vas a trabajar, tu jefe te grita, vuelves a casa, tienes problemas, pero sigues ahí porque has invertido demasiado en esa vida. Eso es terrible, eso es como la gente que la ves completamente destruida por su relación, es infeliz y le dices oye, pero eres un desgraciado, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no lo solventas? Es que tú sabes lo que yo he pasado con esta relación, tú sabes lo que por las cosas que hemos pasado juntos, pero eres un desgraciado, ¿no? El día de la marmota, qué gran película. Y cómo, 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 o esa gente que ha invertido en una empresa o que juega a las máquinas traga perra, se ha perdido en la máquina traga perra 300 euros y como ha perdido 300 euros quiere meter más dinero ahí para ver si ha estado dos días jugando y perdiéndose dinero, quiere meter más dinero a ver si recupera los 300 en lugar de hacer eso que se llama cortar las pérdidas, ¿no? En la ludopatía, bueno, las máquinas traga perras o casinos explota también este sesgo, claro, para, a los, aparte de la adicción, el placer que genera jugar, el coste hundido, ¿no? Es, ostras, he invertido tanto que tengo que volver a, tengo que recuperar lo que he perdido. ¿Y cómo, cómo se trata a alguien desde el punto de vista profesional que llega a tu consulta y tiene o bien está por el estrés con su empresa que ha perdido, lleva dos años o tres o cinco perdiendo muchísimo dinero, trabaja muchas horas al día o está en una relación horrible pero que lleva diez años que la persona, la otra persona sea mujer o hombre, no le respeta. Cuando alguien te dice lo del coste hundido es que he invertido mucho en esto, ¿cómo se le trata? ¿Qué argumentos se le presenta? Bueno, a ver, es todo un conjunto, ¿no? Porque cuando alguien a terapia tienes que hacer un trabajo de un poco de arqueología, de a ver de dónde viene esta persona, su genograma, su familia, cómo funciona su cabeza, cómo funciona su mente, cuáles han sido sus experiencias, qué sensibilidad tiene a la ansiedad o también hacer un estudio funcional de su vida. Vendría a ser un poco como un trabajo de detective, podría ser la analogía y después acompañar a esa persona para llegar al cambio que esa persona pretende porque si la persona viene a terapia es porque quiere cambiar, sabe que algo no funciona y no tiene herramientas o darles esas herramientas para que pueda cambiar. ¿Y qué pasa cuando le obligan a ir a terapia? No quiere ir pero le obligan. ¿O no te encuentras con esos casos? No, normalmente no y es complicado a veces yo por compañero sí que a veces alguna vez ha funcionado porque ostras, pues mira, yo pensaba que no pero sí, me va bien. Pero claro, si te encuentras con un perfil que es narcisista, es el peor perfil que hay para terapia o un rasgo narcisista muy acusado pues te va a retar constantemente porque no quiere estar allí y mal rollo. Bueno, vamos a ir con los siguientes sesgos. Condicionamiento pavloviano, ¿qué es esto? Bueno, ahora ya aquí he cambiado la lámina porque voy a explicar ya, a ver, rápido lo que hablábamos del aprendizaje. El aprendizaje, sí. Las formas de cómo nos manipulan es a través del aprendizaje. El condicionamiento de Pavlov era bueno, que hablábamos, Pavlov tenía un perro, ¿no? Entonces, ¿qué descubrió Pavlov? La ley del reflejo condicionado, ¿en qué consiste? Existe un estímulo incondicionado que puede ser en el caso del perro la comida. Bueno, en esto también. El perro cuando ve comida, saliva, tiene una respuesta instintiva a la comida. Un estímulo neutro sería el sonido de una campana, ¿vale? Que no, el perro no sabe ni lo que es una campana, no entiende ese concepto. Pues, plim, plim. ¿Qué ocurre? Que con la repetición el efecto de, bueno, ahora lo trataremos de, bueno, el efecto de mera exposición que es la repetición de estímulos llega el momento que el perro asocia la campana al estímulo de la comida, al estímulo incondicionado. Y al sonar la campana ya se ha condicionado un estímulo. asocia algo neutro con una cosa positiva que la campana no tiene por qué ser positiva o negativa, es positiva por el condicionamiento que hay, ¿no? Pero puede ser negativo también la asociación. Sí, claro. O sea, es algo que es instintivo en él. También podría ser el miedo o escapar, huir del dolor. Vale. Claro, condicionamiento en la asociación, un condicionamiento clásico de Pavlov. Este funciona totalmente, bueno, el otro también, el sistema 1, ¿vale? Ahora, con esta lámina sí que vas a flipar. Asociación de estatus a objetos, a ver, a ver, a ver, asociación de estatus a objetos neutros. ¿Qué te refieres con esto? Aquí asociamos, recuerdas, nuestro instinto de jerarquía, de estatus, de conseguir estatus, ¿vale? De aparentar estatus a objetos neutros que, como ahora es alucinante cómo te puedan cobrar 900 euros por estas zapatillas de Valenciaga. ¿Vale? Y, bueno, he puesto la película de Zulander porque fue profética, era la línea de la elite, donde era vas como un vagabundo y esto lo vendemos como que tienes mucho estatus. Incluso, aquí pone 5 sin hogar, se parecen a la última tendencia en moda, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo te meto publicidad de que, bueno, también tiene el prestigio la marca, ¿vale? Tienes Valenciaga, ostras, es una marca que se ha asociado a estatus. ¿Qué ocurre? Si yo cojo, aquí también influye el efecto halo, ese asocio Valenciaga, si yo llevo Valenciaga, yo tengo estatus, proyecto estatus. La marca te hace proyectar estatus, o sea, existe la asociación, el efecto halo. la marca, pero no lo que vendas, lo que vendas es una puta mierda, te están tomando el pelo en realidad, porque el coste de esto no son 900 euros o un bolso de mil o etcétera. ¿Y qué otras formas existen de este tipo de manipulación? Ahora me gustaría hablar de la indefensión aprendida. La indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? La indefensión aprendida es el Martin Seligman era un psicólogo que descubrió que cuando aún ves este perro que está aquí como fatal, está súper triste, pues, bueno, es que antes, el siglo pasado se hacían unos experimentos un poco cuestionables éticamente. Descubrió que los castigos incontrolados durante un tiempo prolongado, castigos incontrolables que no puedes controlar de ninguna manera, generaban en el sujeto experimental un estado de desesperanza que evolucionaba en una conducta pasiva. Llega un momento en que cuando los, en este caso, el perro recibía descargas eléctricas, no podía escapar. entonces llega un momento en que se queda pasivo, dócil. Eso es, mira, perdona, perdona que te interrumpa, pero ese tipo de cosa y me parece que es algo que rompe el corazón, se escucha en el caso de menores de edad que han sido abusados físicamente, que se les has dado palizas de niños siendo niño, muchas veces por ninguna razón lógica, porque sí, porque no, porque A, porque B, porque sus padres tienen problemas, cuando esos tipos de padres que han abusado físicamente de sus hijos les han dado palizas sin una... Entendedme, sin que haya ningún tipo de lógica detrás, a veces lo que se muestra y cuando uno lee sobre las vidas de este tipo de gente es que se genera una pasividad y una destrucción emocional de la persona. Destruyes a esa persona por completo, su mente, porque, bueno, es exactamente como el perro, es, no sé por qué esto ocurre, o sea, y aparte, en la infancia, que es cuando el cerebro está creciendo, está madurando, como los castigos no sabes cuándo van a ocurrir, esto sería también Skinner, ¿vale?, el condicionamiento operante, los castigos positivos o negativos, ocurrirá ahora, eso genera un nivel de estrés que afecta incluso al crecimiento de la persona y a la madurez de las neuronales del cerebro. Ese nivel de estrés, de ansiedad durante la infancia deja un sistema de alerta en el cerebro de esa persona, pero totalmente desquiciado, ¿vale?, que luego puede evolucionar en una serie de trastornos, TOC, trastornos de ansiedad generalizada, bueno, de todo, fatal. De hecho, bueno, tú creo que en otro programa lo señalaste, que son los primeros años de la vida un niño que ha tenido esa clase de padres luego va a necesitar ayuda en su vida para poder borrar o al menos reconstruirse esa clase de horror que ha representado su infancia, ¿no? Desde luego y también ocurre que, claro, lo que normalmente siempre acaban consumiendo drogas porque buscas escapar, evitar, evitar ese dolor, pero ocurre que han acabado los palos físicos quizás o el maltrato, pero siguen contigo psicológicamente, te han marcado para toda la vida. Hay padres que no deberían tener hijos. No, y este tipo de gente de verdad necesita ayuda para poder superar esos traumas. ¿Qué otra forma de manipularnos existe? Bueno, la indefensión aprendida está relacionada con el miedo y la doctrina del shock de Naomi Klein. Totalmente. Por eso, para controlar a la sociedad estamos inundados de miedo. O sea, yo recomiendo a la gente que cuando vienen con estados de ansiedad o que no pongan las noticias, que no miren noticias en redes sociales porque lo que vende es el miedo. Las buenas noticias no venden. ¿Vale? Y eso, si solo te venden miedo, te están manipulando para que acabes con la indefensión aprendida. Ahora viene un virus, una pandemia, ahora viene una guerra, ahora viene hay que intentar defenderse. de todas esas noticias. Ahora viene la inflación, ahora viene porque aunque no lo creamos nos afecta. Ya tienes bastante con tu vida, con la familia, problemas de salud, con ir a trabajar, con tu jefe, con tus padres que se han puesto mal o que están mayores para que encima te metan toda esta basura en la cabeza. Siguiente forma de manipular, Víctor. A ver... Bueno, ahora me gustaría hablar de quien para mí es el pionero en la propaganda. ¿Cómo manipular la opinión en democracia? Eduard Bernays era el sobrino de Freud. ¿Era sobrino de Freud? Emigraron con sus padres a Estados Unidos y allí hizo carrera. Este tío vivió 104 años, 103, 104 años, desde 1891 ¿cuándo nació? En 1891 hasta el año 94, 95, vivió este tío casi un siglo. Entonces, escribió el que para mí es uno de los libros de cabecera de cualquier manipulador o persona que estudie marketing o publicidad, Propaganda, en 1927. Propaganda, el libro se llama Propaganda, ¿cómo manipular la opinión en democracia? Propaganda es como empezó a llamarse esta materia y como era el libro de cabecera también de Goebbels, también hablaba de propaganda nazi, Bernays cambió el nombre de propaganda por relaciones públicas. Oye, qué bueno, oye, qué bueno. Ahora es marketing, ¿no? Ahora es relaciones públicas y marketing antes de la propaganda. Pues, ¿qué podría decir de de Bernays? Bueno, cuatro cosas. Formó parte de la Comisión Krill. ¿Qué era la Comisión Krill en 1900, en la década de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos, la población no quería entrar en la Primera Guerra Mundial. Y él entró en esta comisión para intertancar la percepción de los americanos a la hora de entrar en la Primera Guerra Mundial. Para que la gente quisiera entrar en la guerra. Ay, mira, esto también, mira. Esto es la primera cita que hay en su primer capítulo. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Qué contundente. Esto es como una fabada a las 12 de la noche. 1928 y esto que ya se conocía entonces pues ahora se ha perfeccionado lo que hablábamos al principio. Ahora llega a un nivel de perfeccionamiento brutal. Aquí vemos el cartel uno de los carteles que utilizaron para que la gente se alistara a la Primera Guerra Mundial fue de la Comisión. Es el cartel clásico ¿no? El del tío Sam. Él estaba en la comisión que creó este cartel. Es como la orden como la orden el tío Sam te quiere Estados Unidos te quiere a ti te quiere quiere que eso es una orden esa forma de hablar en inglés I want you en el fondo no es que te quiero no no te estoy dando una orden y su mirada también es pues lo que consiguió también Edward Bernays es esto además hay una se parafrasea en una serie que me parece maravillosa es Mad Men sobre el tema de los anuncios de la propaganda los años 50 y 60 si no me falla la memoria la serie pero justamente se habla de esto de los cigarrillos ¿cómo vender cigarrillos? oye si nuestra marca es como la otra pero también es mala pero está tostada en la nuestra a principios del siglo XX la mujer estaba feo bueno era una mujer que fumaba en público era vulgar ¿qué ocurre? que a Bernays lo contrató la British American Tabacco para ver si podía aumentar sus ventas y pensó hostia si consigo que las mujeres fumen aumentará bueno el 50% de la población fumará aumentará las ventas vamos doblarán ventas ¿qué ideó? pues se le ocurrió asociar ¿vale? Pavlov asoció la imagen del movimiento feminista de las sufragistas de aquella época entonces las contrató para que fueran a algún sitio en Nueva York para que estaba allí la prensa y delante de la prensa comenzaran a fumar en público las feministas sesgo de obediencia ¿vale? a la autoridad a las influencers las influencers de la época de la época sí, correcto de la libertad de la mujer y dijo el titular del periódico era la antorcha de la libertad asoció libertad y fumar en público claro y feminismo en el sentido de que estaba mal visto fumar igual que ha estado mal visto para las mujeres hacer muchas cosas de hombres entre comillas y aunque esas cosas de hombres sean malas para los hombres y bueno y a partir de ahí las mujeres comenzaron a fumar en público y bueno luego se conoció que no era nada bueno para la salud pero también lo que consiguió Bernays a principios de siglo también llevar un reloj de pulsera era afeminado era afeminado para los hombres las mujeres llevaban el reloj de pulsera pero los hombres llevaban el de el de bolsillo ah no me digas entonces que claro porque este movimiento entiendo que este movimiento de hacer así probablemente era visto como de mujer imagino quizás sería uno de los de los condicionantes ¿qué ocurrió? Bernays ideó bueno se enteró que las trincheras pues por la noche para mirar el reloj de pulsera encendían un fósforo para ver las qué hora es cuánto falta para el amanecer y eran un un blanco fácil en la trinchera entonces el tío entonces en aquella época Marie Curie había descubierto el radio y en Estados Unidos habían descubierto como general un líquido fluorescente que irradiaba radio entonces ¿qué hizo? pues una empresa de relojes le pusieron este producto para que veían la oscuridad y regaló a los soldados de frente a los americanos 100 relojes y luego publicitó esta lógica ¿no? de que mira los asoció en la masculinidad del hombre guerrero soldado con el reloj de pulsera ¿vale? y a partir de ahí claro tú quieres destruir el mito de que llevar un reloj de pulsera se hace minado pues tienes que darle a ¿qué es lo más macho? ¿qué es lo más masculino? ¿un soldado? pues el soldado es el que tiene que estar mirándola ahora ¿no? es inteligente ¿no? brillante y ya por último uno de sus logros fue conseguir el desayuno con bacon y huevos porque normalmente en Estados Unidos al parecer eran un vaso de leche o un café y ya está por las mañanas ¿de qué me suena eso? eso del vaso de leche con café solo café con leche de desayuno ¿de qué país me suena? no sé perdón y entonces ¿qué idea o dijo? ostras pues voy a escribir a 5.000 médicos y les voy a preguntar manipulo en ese sentido a los médicos oiga ¿verdad que un desayuno potente como en Inglaterra así contundente es uno para la salud hombre entonces la mayoría 4.000 y pico le dije no hombre claro por supuesto y dijo ya está me han contratado los del bacon y los huevos perdona yo conozco casos parecidos pero de enviarlo a 300 algo te responden 40 que sí los otros no te responden de los otros de los otros 260 no te responden coges a los 40 y dices estos 40 dicen que esto es muy bueno aunque 260 no te han dicho nada asocias pues en este caso era 4500 facultativos aseguran que comer bacon que no lo habían dicho pero o 9 de cada 10 dentistas recomiendan pues bueno asociar recomiendan trident el sesgo de la autoridad que es un médico con eso que es una bomba de colesterol realmente yo creo que de lo que si tuviera que elegir campos en los que hay más manipulación a día de hoy el de las dietas sigue siendo uno de los campos de la dieta se sabe poquísimo que se pueda probar poquísimo poquísimo de hecho sigue habiendo he leído bastante al respecto no soy un experto como como muchos otros de hecho vamos traeremos algún doctor en esta materia para hablar de la cuestión de las dietas pero hay como enormes cantidades de incertidumbre en el tema de las dietas incluso hoy y la cantidad la cantidad de cosas que se dicen respecto a las dietas que no hay ninguna prueba sólida o está basada en estudios que hacen ya cherry picking y cualquier tipo de forma de manipular o de sesgo es increíble la verdad lo mejor es Soylen Green Soylen Green o la película Charlton Heston Siguiente forma de manipulación bueno no sé si será mucha caña lo que es es que me ha animado o sea no sé si no 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 estamos ahí arriba hay que acabar en lo máximo aún subiendo ahí la caña bueno vamos a ver el bueno el feo y el malo el triángulo dramático triángulo dramático esto tiene peligro a ver triángulo dramático que pasa con el triángulo dramático aquí veis que os estoy influenciando porque estoy publicitando es mi programa Psicología Ladrillazos que lo hemos dicho que es es el es diría que que no diría sin decirlo es así es el mejor podcast de psicología en castellano no o en español no diría de España digo en español lo podéis encontrar en e-books por cierto ya que lo lo nombra Psicología Ladrillazos nunca lo he dicho pero tenemos un podcast se llama Spurna perdón un canal de youtube se llama Spurna os recomiendo que si habéis llegado al vídeo este si habéis avanzado tanto oye si lleváis ya un montón de tiempo viendo seguid el canal suscribiros al canal chicos por favor por favor pero que es esto del triángulo dramático el triángulo dramático me encanta porque es súper versátil me sirve para explicar muchísimas cosas vamos a ver lo que hablábamos de la charca juegos de dominación nuestro instinto de dominar juegos de poder todos intentamos inconscientemente dominar a los otros en un sistema familiar en una pareja en cualquier relación en trabajo cómo funciona el triángulo dramático el drama ¿por qué? porque todos representamos una obra de teatro en realidad en este triángulo dramático existen tres roles tres conductas que vamos alternando siempre entre ellas para manipular hacer chantajes emocionales está el tirano la conducta del tirano está la conducta del salvador y está la conducta de la víctima ¿vale? un ejemplo podría ser a ver el tirano busca también dominar y controlar a los demás pero este el tirano señala el error es la persona que se pone la persona es la persona que se pone en rol señalando el error a los demás criticando es el que critica esto está mal ¿por qué haces esto? está mal yo tengo la razón tienes que hacerme caso intenta controlar a los demás porque él es el que tiene la la verdad absoluta en una familia podemos tener por ejemplo un que se equilibran inconscientemente un tirano el hijo tirano el mayor o el más pequeño el que por lo que sea luego tenemos un salvador que es el que intenta calmar a todo el mundo no es que yo soy bueno es que y tenemos a la víctima que está siempre llorando el que está instalado en la queja ¿vale? y vamos alternando en esos en esos tres roles para controlar a nuestra pareja por ejemplo y cuando no te funciona controlar a la pareja por ejemplo ir moviéndose entre tirano salvador y víctima pruebas con el tirano de oye tenemos que hacer esto pero ¿cómo que vamos a hacer esto? hombre si yo lo digo por tu bien has cambiado a salvador y hombre pero es que vamos cambiando es que nunca me escuchas es que para manipular al otro pero es a nivel inconsciente bueno inconsciente las en el 99% de las personas es consciente en un psicópata pero bueno ya no entremos no abramos otro melón ¿vale? ¿a dónde quería llegar con todo esto? que lo he pasado rápido este triángulo lo podremos extrapolar a un estado a un gobierno ¿vale? que tiene la zona parental el estado y el gobierno es o la institución o lo que sea es el padre que educa y la madre que protege y nosotros como hijos que somos ciudadanos son los que percibimos eso ¿no? exacto el hijo es la zona la víctima que sería en este caso que mala asociación he hecho pero bueno el es la parte más infantil más emocional del triángulo estos son más conscientes ¿vale? un gobierno un estado puede educar puede poner normas puede poner leyes que sería la zona del padre y puede proteger también puede cuidar de sus ciudadanos pero claro los padres también pueden educar o sobreproteger crear a ciudadanos malcriados consentidos con baja tolerancia a la frustración o los puede criar en la tiranía obedientes ¿vale? como sería una dictadura o una tiranía si lo piensas el concepto de la madre patria que me hizo mucha gracia cuando cierto político dijo que quería o cierta politiquesa quería llamar en lugar de patria matria matria me hacía mucha gracia porque en la mayor parte de países que yo que yo conozco se llama madre patria madre patria porque es la típica masturbación mental que se hace en algunos pero bueno la teoría del cultivo la teoría del cultivo ¿qué es esto de la teoría del cultivo? esta teoría no la conocía y se la se la escuché bueno no la leí en el libro del general Baños el coronel Baños perdón y es muy interesante porque propone que la mayoría de percepciones y ideas creencias que tenemos sobre el mundo o que creemos conocer son el resultado del consumo de mensajes en los medios de comunicación la mayor parte de ideas que creemos conocer son resultado del consumo de los medios de comunicación lo que hablábamos de que bueno aquí veis como en la película de Elif que todo es información todo es intentar influir en nosotros todo es manipulación todo es una barbaridad la cantidad de información que nuestro sistema uno va recopilando a lo largo del día y eso conforma son semillas que van conformando nuestra realidad esto no es un sesgo es un fenómeno pero es para mí crucial también el fenómeno de disociación fenómeno de disociación de disociación el fenómeno de disociación es un fenómeno natural que ocurre en nuestra mente y es parecido a un trance hipnótico ¿qué quiere decir esto? que si tú estás en trance has inhibido por completo tu sistema 2 y cualquier mensaje que se te ofrezca en una pantalla va a entrar directo a tu inconsciente te están programando te están introduciendo asociaciones en tu mente que ni tú eres consciente de ellas ocurre cuando ves una película cuando lees un libro cuando juegas a un videojuego ¿por qué? porque cuando tú estás viendo una película tú vives emocionalmente disocias ¿vale? no eres tú en ese momento eres Maverick en Top Gun por ejemplo tú estás viviendo esas emociones ¿por qué? porque también incluyen música en esas películas por ejemplo la música va directo a nuestro sistema límbico a nuestro sistema 1 a la emoción genera emociones y se graba en la memoria ¿qué ocurre? que para programar a la sociedad es fenomenal el cine sobre todo ¿por qué? pues porque siembra nuevas posibilidades en nuestra mente siembra nuevas posibilidades en nuestra mente que quizás no habíamos contemplado ¿no? como alístate en el ejército que es la bomba tú lo estás sintiendo estás flipando otra cosa es la realidad ¿no? cuando cuando salió la primera de Top Gun hubo un incremento brutal en el alistamiento en en el ejército americano por ejemplo o películas como Rocky cuando luchaban contra cuando Rocky 4 por ejemplo cuando queríamos ser amigos de Rusia que cayeran telón de acero para programas a la sociedad o Friends por ejemplo ¿en qué te podía programar Friends? la serie Friends dímelo para mí es evidente que es guay que con 30 años compartas piso es súper divertido a mí lo que me parecía maravilloso de Friends es que nunca estaban trabajando siempre estaban tomando café y siempre estaban haciendo cosas enloquecidas con caras que parecían acercarse a la cuarentena claro todo era todo entra directamente a tu inconsciente es genial es la vida que todo el mundo desea lo ves y te sientes bien te genera placer manipulación ¿qué más? ¿qué más Víctor? bueno ya para acabar estrategia para mí la estrategia fundamental para dominar las mentes divide y vencerás divide y vencerás esto es muy muy antiguo este concepto es antiquísimo bueno pues como veis aquí su majestad no hace falta pelear contra ellos solo debe convencer a los que usan tridente que los que usan antorchas quieren quitarle sus tridentes dividir buscar enemigos dentro de la misma población si no tienes un enemigo externo crea uno interno distrae la atención no la dirijas al al jerarca a quien tiene la autoridad la verdad es que es brutal muchas de las cosas que has contado son tremendas pero como ves todos los sesgos están relacionados se encadenan y la forma de manipularnos también se basan en esos sesgos utilizan esos atajos que tenemos que necesitamos tener porque no podemos computar toda la información del universo se basan en esos para que el resultado sea el que se quiere si lo piensas mientras más menos culta más vulgar más idiotizada más infantilizada tengas a una población mucho más fácil de dominar y si añades droga mucho mejor bueno 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 lo que acabas de decir chicos me ha parecido un programa brutal don víctor santana psicólogo clínico por favor dinos donde pueden encontrar las personas que están viendo este vídeo de youtube donde pueden saber más de ti en twitter estoy muy activo porque me ayuda a organizar la cabeza y publico lo que me apetece realmente no a veces psicología a veces humor a veces y ahí me podéis encontrar incluso contactar conmigo por mensaje directo si queréis y en y tu cuenta tu cuenta es vito santanar aquí la he puesto con v vito santanar y también en ebox donde te pueden encontrar en psicología ladrillazos ahora en vacaciones pero volveré aquellos que no hayan consumido los episodios pueden ir a la librería de psicología ladrillazos y escuchar los antiguos que son muy buenos y bueno aquellos que habéis llegado hasta aquí en el vídeo en youtube chicos suscribíos también a este canal por favor os lo pido la verdad que me parece una conversación excelente excepcional un abrazo igualmente Jordi un placer un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.